Bueno, aquí nos encontramos en la plaza Bien amigos, aquí nos encontramos en San Marcos Jalisco Hoy en este día, quiero mostrarles aquí lo bonito de este hermoso pueblo De aquí de San Marcos Jalisco, que se encuentra aproximadamente 3 horas de Guadalajara Vamos a hacer lo mejor posible de este video, a ver si les gusta amigos Vamos También aquí tenemos un jarro, un jarro grande que es de aquí de San Marcos Su kiosco Y sus hermosos jardines de aquí de este hermoso pueblo Porque estamos aquí en la pura plaza Ahí dice Posada San Marcos Para la gente que viene, se quiere quedar aquí Miren sus jardines Están muy hermosos, todo muy bonito Aquí está su kiosco Miren que hermoso kiosco tenemos aquí Como pueden ver aquí su kiosco, porque dice que tenía dos entradas Esta es una subida y ya tiene la otra por aquel lado Oye amigo, ¿usted es de aquí, de este pueblito? Sí, exactamente ¿Aquí cuándo son las fiestas? Empieza el 17 de abril y termina el día primero de mayo El 17 de abril y termina el primero de mayo Pero, ¿y qué celebran aquí? ¿Qué santitos celebran aquí? Santos San Marcos Santos San Marcos Porque aquí está muy bonito el pueblito Yo hago videos Yo hago videos y los subo a YouTube Y me gusta andar en pueblitos haciendo videos Para que la gente los vea ¿Y qué otra fiesta hay nomás esa? Casi nomás es las personales Son las de abril Muchas gracias Vamos a continuar Allí la presidencia, ¿verdad? Sí, ahí la presidencia ¿Pueden pasar? Esta cita agradable No, pues de aquí de afuera nomás Bueno, aquí tenemos la presidencia Y de aquí de San Marcos Y una fuente muy bonita que está aquí Una paletería que se encuentra allá al fondo Como pueden ver aquí Aquí está muy bonito este hermoso pueblo Hasta una estatua De Y aquí dice Pueblo y gobierno de San Marcos Nombran la memoria de Ilustre Jalisciense Manuel Villón González Abogado, notarial, público Legislativo Estatal y singular Nativo de este pueblo Ok Bueno Bueno Entonces Aquí tenemos un arco Vean ustedes Haciendo dentro de la gente Aquí tenemos la gente descansando Y luego aquí tenemos Estos bellos jardines Como les decía Como les decía Su hermoso kiosco Muy bonito Vamos a ir poco a poco recorriendo Vean ustedes aquí Los bellos jardines Los bellos jardines Bellos jardines muy bonitos Miren aquí Aquí está otra 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 callecita De aquí de este hermoso pueblo De San Marcos Aquí como pueden ver Es un pueblo muy hermoso Con sus bellos jardines Árboles Muy bonitos Aquí podemos ver La entrada que tiene aquí Muy bonita Vean ustedes como tiene ahí Arcos Arcos y todo Y vean ustedes aquí Muy bonito todo aquí Vean ustedes aquí Bellos jardines Todo muy bonito Hola señores Buenas tardes Ustedes son de aquí De este bonito pueblo Sí Ah que bien Entonces aquí ¿Qué santos celebran aquí Oiga de las fiestas? Se llama San Marcos Y celebran Santo San Marcos Ajá Este es uno de los apóstoles de San Marcos Oh mire que bonito Es el que celebran en abril En abril En abril En la última semana de abril Nueve días Nueve días Se celebran y hay toros Nueve días Y aquí no Y recibimiento aquí Se dan de gratis a la gente De comer Y tomadera poquito Oh A toda la gente Tomadera nomás los pique No matan los animales Oh que bien Ah Hacen cabritos Rijolitos secos Ahí Y su puertito Ahí No No Se pone bonito Esta visión aquí Los ayuntamientos agarran un día Para dar la comida Que los alrededores O los toros O otros Y así Ahí se repasen los días Desde con tiempo Pone la lista Ya saben quién va A recuperar para Para la fiesta Oiga En aquella casita amarilla ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Dice qué? ¿Colón o cómo? Ah Es una casa Oh Yo pensé que Era Que le tienen el apellido De los dueños Yo pensé que era así Como Este es hotel Este que dice Cojado San Marcos Es hotel Ah Sí, sí, sí Ahí hay una Mística estira Es hotel Es de un padre Oh No está bien Que haya Onde que se quede Uno de visita Ah Tienen muy lento Allí Ah Miren qué bien Y cada que se pique Un cuarto Le lavan todo Fíjense que yo hago Videos Yo hago videos Para YouTube Y los subo A YouTube Para que la gente Los vea Y la gente Conozca De muchos pueblitos Y todo el mundo Los ve Entonces En eso ando yo No me pagan A mí nada Pero yo me gusta hacer Y subir a YouTube Para que la gente Conozca Los pueblitos Entonces El templo Queda para allá Para arriba ¿Verdad? El templo El templo Queda para allá Para arriba Y por esta Ahí está La farmacia Esa Aquí no lo levantito Vamos a hacer El templo Porque Es todo De cantera No lo han Encementado No Tiene cantera Ah Pues me gusta Hacer La tela Viene Nomás A ver Este Tiempo Porque Está Bonito Casi Ya está Están encerrado Por desgraciarlo Vienen Por la cantera Y no Apenas Tiene Era como Unos dos o tres años Que le limpiaron la cantera Ah Vamos a ir Vamos a ir A grabarlo Para que la gente Lo vea Yo trabajé en una granja Si vinieron Unos de mostilla A ver Todo Lo que es material No Dicen Qué bonita Viene Tiene Ustedes Si Está Bonita Porque Está La cantera Así Está Rústica Está Bonita Bueno Pues Entonces Muchas Gracias Y vamos A seguir Adelante Las puertas Son de Madera De entrada Todo De aquel lado Seguro Lo sacó Toda La cantera Todo Todo La cantera Que sacaron De aquí Mismo Oh Miren Qué bonito Esa Vito Está Ahí De acá Arriba Y de De acá De acá Y de ahí Lo sacaron Toda La cantera Y aquí Mismo De la cantera Bueno Pues Si gustan Mandarles Saludos A sus seres Queridos Que tengan En el otro Lado Algo Aquí Los van A ver Hermanos Con montones Sí Pues Mándenles Saludos Que Nos Miren Que Estamos Bien Aquí Y Nos Esperamos Ya Que Bueno Alino Bueno No No Si No Ya Tengo Y Mi Apá Es De la Capilla De Miltilla Molicipo De Tepatitlán Mi Mi Abuelo Era Riero Se casó Con La Hija Única Con No Se Cuántos Mesones Habría Pero Con Un Mesones Se Casó Mi Abuelo Como Era Riero Se La Consiguió Y Era Hija Única Única Y Le Quedó Mesones A Ella Pues Mire Qué Bonito Murieron Los Padres Y Era Hija Única Le Quedó A Yo Soy Descendiente Ya Del Sausilla De Coyotes De Los Maldonados Ah Si Conozco Yo Coyotes Ah Tenía Tenía Una Tía Yo Ahí Soy Yo Conozco Por Aquí Arriba No Más Es Es Un Cementado Coyotes Pero Uno Va De Una Vez En La Coria De Fregadera Que Nos Llega Con Mis Pares Porque I Me Mi Tía Si No No Sé Cercamente Donde Está Pero Si Si No Acabo Ya 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 No Que Nos Vean Ah Bueno Pero Si Tiene Máscara No Vamos A Conocer Ahora Si Así No 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 Acabamos Con Con Máscara Bueno Ya Están Muy Viejos Van A Decir Bueno Ándale Señores Que Gracias Bueno Amigos Vamos A Continuar Con Este Video Para Que Todos Vieron Aquí La Gente Muy Amable Muy Amable Muy Tranquila Muy Cariñosa Pues A Toda La Gente Le Conocer Lo Y Ya Aquí Se Ven Los Torres Vamos A Ir A Ver Que Tal Buenas Tardes Miren Aquí Está La Calle Aquí De Esta Plaza Está Enfrente De La Plaza Y La Calle Se Lama Independencia Hidalgo Aquí Tenemos Una Tienda Donde Venden Muchas Cosas De Para Caballo Y Todo Eso Sombreros Y Bueno Todo Ahí Miren Aquí Aquí Estamos Aquí Estamos La Calle Esta Credencia De Hidalgo Vamos A Pasar Por Aquí Derecho Porque Vamos A Ir Al Templo Allí Se Ve Ya El Templo Ya Vamos Llegando Ahorita Van A Ver Ustedes Que Hermoso Templo Miren Aquí Ya Es El Templo Miren Aquí Ya Vamos Llegando Al Templo Aquí Dice Parroquia Parroquia San Marcos Ahí Ahí Vamos 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 Entrar Amigos Aquí A Esta Hermosa Parroquia Aquí Aquí Como Como Pueden Es Una Parroquia De Pura Cantera Y Vean La Entrada Que Tiene Muy Bonita Miren Vean Tiene Un jardín Inmenso Aquí ¿Ven Ustedes Qué Bonito Ahí Al Fondo Se Ve Un Pozo ¿Qué Les Parece Amigos Este Hermoso Templo De San Marcos Jalisco Aquí Podemos Ver Que Tiene Tiene Este Pues Muchas Cruces Así En las Paderes No Sé De Que Se De Pero Algo Se Significa ¿Verdad? Bien Aquí Está La Entrada Vean Nomás Que Bello Templo Pura Cantera Aquí Aquí Tenemos La Fecha En Que Se Hizo En Parroquia 1925 2000 1000 Como La Ven Desde 1925 Tiene Esta Parroquia Como Ven Amigos Está Muy Hermosa Vamos A ver Para Adentro Ven Ustedes Que Bonita Parroquia Como Está Bien Arregladita Aquí Podemos Ver Está Muy Muy Bonita Esta Parroquia Miren Aquí Tiene Todos Son Tantitos Ya Ven El Techo El Techo También Está Muy Hermoso Vean Pura Cantera Tanto Los Lados Como Como El Frente ¿Qué Les Parece Amigos ¿Qué Les Parece Este Hermoso Templo De Aquí De San Marcos Jalisco Como Ustedes Pudieron Darse Cuenta Y Vieron La Fecha En Que Se Hizo Este Templo Claramente Dice Que De 1925 Imagínense Nomás Allá Arriba Es Donde Pone Sobre Canta El Coro Y El Órgano Pero Como Pudieron Ver Está Muy Bello ¿Qué Les Parece Amigos Aquí Miren Este Techo De Teja Muy Hermoso Bueno Amigos Ustedes Ya Vieron Hola Amigos Buenas Buenas Tardes ¿Qué Les Pareció Este